Bueno, la asamblea del viernes es para memoria y balance del periodo del 31 de marzo del 17 al 31 de marzo del 18. No hay elección de renovación de autoridad, es nada, es una memoria y un balance. Claro, eso nos llamaba la atención a nosotros con Oscar, entonces vamos a llamar, vamos a preguntar, es simplemente para una revisión de todo. Sí, revisión, lectura del balance del 31 de marzo del 17 al 31 de marzo del 18 y una memoria. De una memoria, van a estar todos invitados a la comisión y de más gente que quiera participar. Sí, sí, los socios, inclusive convocamos a los socios porque tiene que haber una cierta cantidad de socios para que sea válida la asamblea. Bueno, el horario es a las 21 y 30. Sí, 21 y 30. ¿Tienen algún tiempo más después para darle tiempo para que los socios se pasen llegando? No, no, siempre se pone un horario para que después la gente tenga un ratito más de tiempo para llegar, no más de las 22. No más de las 22, bien. ¿Y cómo están trabajando? Ustedes son prácticamente nuevos, ¿no? No, bien, hasta ahora venimos bien, con bastante trabajo encaramos varias cosas juntas y como no, por ahí nos cuesta, por ahí el que tiene más tiempo se le hace más fácil las cosas, pero bien, bien venimos. Bueno, ahora ya un poquito más light, se terminó todo el tema del remate. Anduvo bien el remate, ¿no? Sí, bien, sí bien anduvo el remate y la cena que fue, que la gente quedó muy conforme. Fue algo nuevo que encaramos, que decidimos encarar con la comisión, algo distinto y por ahí cuando vos haces algo distinto no sabés si te va a salir bien o te va a salir mal y, no, por suerte la gente quedó muy contenta, muy contenta. Por eso siempre decimos que más allá del resultado, la intención de hacer las cosas bien, de trabajar, de mostrar nuevas cosas a la masa societaria es bueno. Seguramente habrá errores que se corregirán para la próxima. No, seguro, seguro, siempre hay errores, pero no, no, pero dentro, todo bien, contento con lo que realizamos y con algunos proyectitos nuevos que vamos a ver como, si nos acompaña el tiempo, cómo está la situación económica, esas cosas por ahí te dan un poquito de, quedarte un poco más tranquilo, pero creo que vamos bien. Bien, y las tarjetas se vendieron casi todas, ¿no? Todas, todas, no, 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 las tarjetas se vendieron todas, tuvimos que cortar la venta de tarjetas, porque habíamos, porque en un principio habíamos hecho para 250 personas, pero después cuando se armó el salón, el día, ese día, no, el viernes se armó el salón y no había lugar más de 230, para que dejaron un lugarcito para bailar, así que tuvimos que cortar la venta ahí en 230. Bueno, esto demuestra que están haciendo las cosas bien porque la gente los apoyó. Sí, la verdad que sí, el apoyo de la gente, el apoyo de los comercios, con todos los obsequios que se hicieron, más de 50 obsequios en la noche de la cena, eso quiere decir que el apoyo de los comercios fue importante. Sí, seguro. Bueno, y el remate también fue dentro de más o menos lo programado, ¿no? Sí, el remate sí, con los precios un poquito más, los precios, no se vendió los precios que se vendió el año pasado, pero bueno, fue un buen remate. Bien, ahí me está haciendo, apuntando algo, Oscar, creo haberlo entendido, está relacionado con la policía, ¿cómo vienen trabajando? ¿Nos hemos enterado, no sé si les ha llegado a oído de ustedes, de que se está gestando la posibilidad de una patrulla rural o algo así? Sí, en Chaján ya hay una, dicen que funciona bien, bueno, estuvimos charlando con la municipalidad, es Ariel Moriali el que nos pasó la información, se juntaron con la municipalidad, están en esos trámites, conseguir una patrulla rural con seis operarios, que no sería, y lo que sigue, te dan la patrulla, te dan el combustible, y lo que se tiene que hacer cargo la gente acá de Maquena es el lugar para ubicar a la gente que va a venir a trabajar, el lugar físico, y la reparación de la patrulla, después mantener la patrulla, la patrulla es nueva, lo que dan, dicen que es una patrulla nueva. Así que quedó eso, está eso ahí, se está hablando de eso, todavía no es nada en concreto, pero yo escuché ya algo ayer también por radio, que en varios lugares de la provincia están promoviendo, la provincia está promoviendo eso. ¿Vendría bien aquí, no es cierto? Yo creo que sí, todo lo que respecta a seguridad viene bien. Ahora hicimos algunos grupitos de whatsapp entre vecinos, por ahí para informarnos, cuando volvés al campo, si ves algo raro, para comunicar entre nosotros, puedes llamar a la policía, eso es lo que surgió de la última reunión con la policía, para poder también nosotros dar una mano, porque sabemos que la policía no puede controlar toda la zona, no pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo. Si bien ellos hacen ronda, yo lo he visto por la zona nuestra, viste, custodian de noche, pero si están allá, no están en la otra, y la zona es grandísima. Así que sí, seguro que si viene otra patrulla vendría bien, no vendría muy bien, pero bueno, eso es como para, porque por ahí lo que nos decía el, hay Walter cuando nos reunimos, hay que tratar de prevenir, porque ya cuando el lecho está consumado ya no, 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 ya es tarde. No, ya es tarde. Ya es tarde. Entonces, con la ayuda de usted a lo mejor poder tratar de prevenir, prestar atención, cuando uno transita los caminos, ver movimientos, eso son cosas importantes que nos dijo. Y ante cualquier duda llamar. Y ante cualquier duda llamar, sí. Sergio, ¿y para fin de año han preparado algo, tienen algo, o ya con esto cierra en el año? No, 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 porque algo se habló de la gente, nos pedía, pero no es tan sencillo, por ahí, viste, y tampoco queremos cansar a la gente, porque sí, por ahí también se han preparado, pero no, 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 no tenemos nada, nada programado para fin de año.